Y finalmente 10x sub 1 más 8x sub 2, 8x sub 2, menor o igual a 800. Y ahí estaba mi error, ¿no es cierto? Había copiado aquí 18 en vez de 1, ese era el error. Y después tenemos x sub 1, x sub 2, mayor o igual a 0. ¿Listo? Y ese es nuestro ejercicio, el problema que debemos resolver. ¿Listo? Bien. Vamos a eso entonces. Habíamos dicho que este es el primal. Le vamos a llamar a este mi ecuación primal. Tengo que llevarlo a su forma dual. Llevando a su forma dual, como está maximizando, aquí me dice maximizar, el dual me va a decir minimizar. Siempre va a cambiar. ¿Listo? Entonces, voy a decir que voy a tener un y inicial. Pueden llamarle lo que ustedes quieran, y inicial, g, x, w, a, gama, lo que ustedes deseen. Perfecto. Entonces, y inicial va a ser igual a qué? A todos estos componentes de aquí. ¿No es cierto? Mi función objetivo se va a convertir en 60y sub 1 más 75y sub 2. más 800y sub 3. ¿Alguien está tratando de unirse? ¿Sí? Perfecto. Después, nuestras restricciones tenemos que hacerlas de la siguiente forma. Todo lo que es columna, o sea, esto de aquí, se convierte en fila. Ya saben hacer eso. Y lo hacemos. Entonces, tenemos y sub 1 más 0y sub 2 más 10y sub 3. ¿Por qué? Si toman esta columna de aquí y la convierten en fila, aquí hay un 0. ¿No es cierto? Este 1 viene aquí, este 0 al segundo y este 10 al tercero. De eso se trata. Las filas se convierten en columnas. ¿Listo? Después, esta otra fila de aquí, hago exactamente lo mismo. Va a ser 0, 1 y 8. ¿Va a ser? Entonces pongo aquí 0, 1 y 8. Y les pongo sus variables. y sub 1 más 1y sub 2 más 8y sub 3. Entonces, ¿tengo más? No, no tengo más. Estos tengo que igualar a qué? De acuerdo al signo. Después voy a poner el signo a qué? El primero a este 30 y el segundo a este 20. Entonces, este es igual a 30 y el de abajo es igual a 20. No hay donde perderse. Ahora bien, lo siguiente depende mucho de nuestra tablita. Tenemos una tablita que la habíamos hecho esta mañana. Les voy a pasar eso también. Esta noche. Y decíamos que estamos yendo de maximizar a minimizar. Entonces, copiamos eso de nuestra tablita. Cuando vamos de maximizar a minimizar, de maximizar a minimizar, a este lado vamos a tener las restricciones. Y a este lado las variables. ¿Listo? Entonces, en las restricciones, ¿qué cosas hay? Hay menor o igual a B, mayor o igual a B y igual a B. Y, entonces, las variables van a tener, ¿qué cosa? Mayor o igual a C, mayor o igual a C, menor o igual a C, y una variable no restringida. ¿No es cierto? Esto es lo que tenemos cuando estamos en el caso de maximizar a minimizar. Perfecto. ¿Qué tenemos que fijarnos entonces? Las restricciones, nos dice. ¿Qué son las restricciones? Veamos. Estas son las restricciones. Estas son restricciones. ¿Cuáles son variables? Estas son variables. Entonces, las restricciones tienen un símbolo de menor o igual. Entonces, las restricciones tienen menor o igual, que es este de aquí, para las variables, porque esta es la columna de las variables, voy a tener un menor o igual que C, ¿cierto? Y, entonces, en ese sentido voy a copiar eso exactamente. Para las variables, habíamos dicho que vamos a poner entonces un menor o igual que C. Y aquí voy a poner todas mis variables. I1, I2, I3. Después, necesito determinar los signos de mis restricciones. ¿Qué voy a hacer? Identifico ahora en la fila de las variables. Aquí voy a identificar con qué símbolo están las variables de este lado. Las variables de este lado están las X con mayor o igual a cero. ¿Cuál es mayor o igual a cero? Este de aquí. Entonces, esto es lo que voy a analizar. Seguimos viendo. Si mi variable es mayor o igual, entonces mi restricción tiene que ser de mayor o igual a B. Y esto, en este sentido, es lo que voy a copiar aquí. Vamos a ver. Así. Y ya está. Así es como tengo que poner las restricciones. Perfecto. ¿Y qué les había dicho esta mañana? Que si tienen un menor o igual, ustedes tienen que sumarle un S. Si tienen un mayor o igual, tienen que restarle un S y sumarle un R. Si tienen un igual, son tres casos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sumar un R. Eso habíamos explicado esta mañana. Y lo volvemos a repetir ahora porque pienso que es necesario. Perfecto. Sabiendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Tenemos el caso de mayor o igual. ¿Qué voy a hacer entonces? Restar aquí un S sub 1 y sumar un R sub 1. Y restar un S sub 2. Y sumar un R sub 2. Perfecto. Ya lo tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resolver por el método Simplex. ¿Cómo conozco? Bien. Entonces vamos a llevar a su forma igualada. ¿Por qué? Estas son restricciones. Tenemos que igualar. ¿Qué hacemos para igualar? Simplemente copiamos. Y S sub 1 más 0 y S sub 2 más 10 y S sub 3 menos S1. Con rojito le voy a poner. Menos S1 y con verde más R1. Eso un poquito más separado. ¿Por qué? Primero van a entrar las variables S. ¿No es cierto? Un poquito más separado aquí. Más R1. Listo. Ahora, en la parte de abajo, ¿qué es lo que voy a poner? La segunda fila. Que va a ser 0 y 1, 1 y 2, 8 y 3. Pongo eso entonces. 0 y 1 más y 2 más 8 y 3 más 0 S sub 1. Más S sub 2, perdón. Más S sub 2, perdón. Es menos, porque ¿qué tenemos que hacer? Restar. Menos S sub 2. Aquí no importa el signo. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 0. Continuamos y decimos más 1 R sub 2, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer después? Aquí le añadimos más 0 y aquí le añadimos más 0 y Q más 0. Tenemos que igualar a qué? A las igualdades que tienen, que serían 30 y 20. 30 y 20. Perfecto. Ya está. Ya tenemos entonces la ecuación que tenemos que llevar a nuestras tablitas. Veamos entonces mi tablita. Hasta aquí ya habíamos llegado esta mañana. Ya lo he revisado con el Excel también esto. Y aquí lo vamos a pegar. Ahí está. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no es cierto? ¿Dónde qué teníamos que copiar? Primero, hemos dicho que esto se llamaba R1 y esto se llamaba R2. Entonces, aquí ya no entran las variables S. ¿Por qué? Porque hay R's. Cuando haya R's, aquí van a entrar sus variables R1, R2. Si hay 3 R's, aquí van a entrar R1, R2 y R3. Si hay 4, aquí van a entrar las 4 R's. Siempre van a entrar solamente las R's en la primera instancia. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí. Z. ¿Cuál va a ser nuestra función objetivo? Nosotros tenemos una función objetivo aquí. Esta es mi función objetivo original. ¿Listo? Esta es mi función objetivo. Y le voy a poner su nombre. Bueno, función objetivo. Perfecto. Pero, para hacer este método, lo que tengo que hacer es un cambio de función objetivo. ¿Qué cambio? Mi nueva función objetivo va a ser ¿qué cosa? R inicial igual a R1 más R2. Perfecto. Perfecto. Esa va a ser mi nueva función objetivo. ¿Listo? Ahora, cuando tenía una función objetivo, ¿qué era lo que yo debía hacer? Debía igualar a 0. Debía igualar a 0. Entonces, tengo que igualar a 0. Va a ser R inicial menos R sub 1 menos R sub 2. Y esto debe ser igual a 0. Perfecto. Entonces, obviamente, en mi función objetivo, en mi función objetivo, siempre tengo que sumarle ¿qué cosa? Todas estas variables artificiales que he encontrado. O sea, voy a sumarle más 0 S sub 1, más 0 S sub 2. ¿Y qué más? R sub 1 y R sub 2. Pero aquí están R sub 1 y R sub 2. Entonces, nada más. 0 S sub 1 y 0 S sub 2. ¿No es cierto? Entonces, ya no lo hago eso. ¿Por qué? Porque se me va a hacer un poco más largo. Directamente agarro esta función y digo, todo lo demás es 0 excepto R sub 1 y R sub 2. ¿Listo? Entonces, copio mi función objetivo. Todito es 0. Fíjense, 0 con azul. 0, 0, 0, 0, 0. Todo es 0 excepto la columna de R sub 1 y R sub 2. ¿Por qué? Esas tienen signo negativo. Entonces, son menos 1 y menos 1. Y así es como se empieza el problema. Perfecto. Y aquí voy a copiar los valores de R sub 1, que son estos de aquí, y los valores de R sub 2, que son estos de aquí. Copio. 1, 0, 10, menos 1, 0, 1, 0 y 30. Y así. Perfecto. Ya tenemos esta tablita. Hasta aquí se entiende. No ha habido ninguna pregunta esta mañana e imagino que ahora tampoco. Ahora, lo que quiero explicarles es esta parte de aquí. Yo estoy calculando en Excel y ustedes también pueden hacerse su exocito. ¿Qué habíamos dicho? En el paso 1 tendríamos que sumar todos estos de aquí. Lo voy a pintar con verdecito. Cada uno de estos, cada una de estas columnas, tenemos que sumarlo y el resultado tenemos que poner aquí. Lo voy a pintar con amarillito. Ahí. Ahí tenemos que poner los resultados. Y así sucesivamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en mi exocito? Directamente he puesto que este de aquí, este cuadro de aquí, es igual a la sumatoria de estos tres. Me da un valor. Me da un valor de 1. ¿No es cierto? Lo mismo eso es la sumatoria de estos tres. Lo mismo esto es la sumatoria de estos tres. Hago solamente un hito y jalo. ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¿Por qué? Tengo que hacer la sumatoria de estos tres desde aquí hasta aquí. 30 más 20, 50. Y eso tiene que botarme toda esta columna. Toda esa columna de amarillo va a ser el resultado de la sumatoria de aquí más la sumatoria de aquí, sumatoria de aquí, sumatoria de aquí. Hasta ahí se entiende. ¿No es cierto? El resto, que es todo esto de aquí, solamente se copia. Todo lo que está con ahora otro color, si les lo vamos a poner, con rosa lo voy a copiar aquí. También con rosa. ¿Listo? Son iguales. Hasta ahí se entiende. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Disculpenme. Alguien está esperando aquí. Una vez hecho eso, ¿Dónde estamos? Ahí está. Perfecto. Ya hemos hecho la sumatoria. ¿Y qué nos ha dado? Este segundo cuadro de aquí. Por eso le he puesto que es el resultado de la sumatoria. ¿No es cierto? Listo. Habiendo hecho eso, lo que tenemos que hacer es un simplex normal. Simplex normal. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a llevar esto, este cuadrito de aquí. Me lo voy a llevar al ejercicio, como siempre solemos hacerlo. Este cuadro de aquí ya lo he copiado. Este de aquí es el que tengo que copiar. Copiar. Y me lo llevo aquí. Perfecto. Y ahí lo tenemos. ¿Listo? Esa fila de amarillo, entonces, ¿qué es? La sumatoria. Y lo voy a anotar aquí. Esta fila es igual a la sumatoria de las columnas y nada más. Sumatoria de las columnas. Columnes. ¿Listo? Entonces, esto de aquí viene aquí, esto de aquí viene aquí, toda la sumatoria, como hemos hecho antes. La sumatoria de cada columna viene a cada resultado. 18 menos 1 menos 1 0 y 0. ¿No es cierto? Aquí el resultado me va a dar 50. Fíjense, esta mañana ya habíamos sacado 28 y por eso no nos cuadraba. 10 más 8 18. Este era 8. Ahí estaba nuestro error. Un número nos ha hecho variar. ¿No es cierto? Perfecto. Después de esto, ¿qué les había dicho que hagan? Que continúen con el método simplex. Entonces, ¿qué hacemos para continuar con el método simplex? Nos preguntamos quién es mi variable de entrada y quién es mi variable de salida. Bien, ¿quién es mi variable de entrada? Lo primero es que me fijo qué es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo minimizar y cuando me pide minimizar, ¿cuál es mi variable de entrada? Es el más positivo. Bien, ¿cuál es mi variable se ha colgado? Un segundito, está cargando. Perfecto, entonces, ese es el U. Creo que no funcionó. Se me ha perdido. se me ha cerrado el Microsoft Whiteboard. Denme un segundito, lo voy a reabrir. Voy a dejar de presentar. Un minuto, denme, por favor. Esto de aquí. Igual, listo. voy a jalar esa formulita que he hecho. Jalo. Y el resultado lo voy a pintar con este amarillito, que debería ser el mismo. He multiplicado por 10, ¿cuál es el 10? ¿cuál es la R1? Entonces, debería ser el mismo que esto. ¿No es cierto? Fijémonos, lo quiero esto en fracciones. en fracciones. Fíjense, ¿dónde está el error? Estoy multiplicando por 10 a la fila Y3 y le estoy sumando la fila R3. No, no tengo que sumarle la fila R3. ¿Cuál tengo que sumarle? La fila R1. Ahora sí está bien mi formulita. Y jalo de nuevo. Solamente es jalar. Perfecto. De nuevo está mal mi fórmula. Como es 10, tengo que multiplicarlo por el negativo. Ahora sí. Esos pequeños errores no hay que cometerlos. Bien, y tendría que ser lo mismo, ¿no es cierto? 1 menos 1 y 1 cuarto que sería 5 cuartos. 0 menos 1 1 y 1 cuarto 1 menos 1 y 1 cuarto y 5. Ahí están todos los valores. ¿No es cierto? De nuevo. Rehago la fórmula. ¿Por qué valor voy a multiplicar ahora? Quiero hacer que este 18 se convierta en 0. Entonces, por el negativo. ¿Cuánto es el negativo? Menos 18. Multiplicado por esta fila de aquí que es la fila R3 y le tengo que sumar la fila Z. Entonces, borro esta que es la fila R1 y le sumo la fila Z. Enter y jalo eso. Ahí está. ¿Listo? Me fijo si es el mismo. Debería ser el mismo que esto de aquí. Va a ser 1 menos 1 y 1 cuarto 0 menos 1 1 y 1 cuarto 0 menos 2 y 1 cuarto y 5. ¿No es cierto? Entonces, está correcto esto. Eso también está correcto. Perfecto. Continúo enterando entonces cuál va a ser mi variable de entrada. Recordemos que estamos en un problema de minimización. ¿Cuál va a ser mi variable de entrada? Entonces, para decir voy a copiar este título de aquí. Esta es la tabla que he hallado ahorita. Voy a copiarla. ¿Dónde? Aquí. Para el análisis simplemente. No vamos a temorar mucho. Y pegamos. Ahí está. Me pregunto exactamente lo mismo. ¿Quién es mi variable de entrada? ¿Y quién es mi variable de salida? Mi variable de entrada definitivamente es el más positivo. El más positivo. No estamos haciendo campaña ni nada. Solamente decimos que el más positivo es el que va a entrar como variable de entrada. Entonces, ¿cuál es? Esta de aquí. ¿Cierto? ¿Por qué? Entre 1 menos negativo entonces no cuenta. cero, cero negativo no cuenta entre 1 y 1 más un cuarto. ¿Cuál es más grande? Claramente 1 más un cuarto. Esto es negativo y estos de aquí no cuentan porque son soluciones, no son variables. Perfecto. Entonces, esta es mi variable de entrada. La variable S2 y cuál es la que va a salir dividido. 5 dividido esto va a ser lo mismo que esto. ¿No es cierto? Puedo elegir cualquiera entonces. Cualquiera de los dos puedo elegir. Perfecto. ¿Cuál elijo entonces? Voy a elegir este de aquí. Este va a ser mi variable de salida. Voy a borrar el otro. Lo borramos. Listo. Ya sé cuál es mi variable de entrada y ya sé cuál es mi variable de salida. Veamos en el Excel cómo hemos elegido. En el Excel habíamos elegido que nuestra variable de entrada sea S2. Y nuestra variable de salida aquí está, justo este que lo voy a pintar de verdecito. Este de aquí. ¿No es cierto? Entonces, este que está en la fila R1 tiene que hacerse 1. Ahí está. ¿Pero por qué ahora se llama S2? Porque justamente estamos cambiando por la fila S2. ¿Sí se fijan? ¿No es cierto? Entonces, se llama S2 y tiene que convertirse en 1. Bien. Entonces, hagamos el ejercicio. Debe ser igual a esto dividido entre 1 más 1 cuarto que sería 1 más 1 cuarto sería 5 cuartos. Eso dividido entre 5 cuartos en decimales 1.25. Ahí está. Claro. Esto dividido entre 1.25 me da 0. Pero lo que tengo que poner aquí es el primer valor porque voy a dividir en realidad toda la fila. ¿Listo? Entonces, eso que está de verdecito debería ser igual a la fila S2. Veamos. 4 quintos menos 1 0 menos 4 quintos 1 4 quintos menos 1 y 4 es igual es exactamente igual. Por tanto, está bien nuestra resolución hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Como este es nuestro pivote lo voy a pintar de azul de nuevo. No existe azul de aquí tampoco. Digamos que es esto. Listo. Lo he pintado de nuevo de azul. Tengo que multiplicar entonces va a ser igual voy a decir a mi fila pivote porque tengo que hacer 0 a este de aquí y a este de aquí. 1 más 1 cuarto es 5 cuartos. En decimales 5 cuartos es 1.25 entonces tengo que multiplicar por 1.25 positivo o negativo negativo. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar por el contrario de esto. Este 1 cuarto es positivo entonces aquí negativo tiene que ser. Listo. Eso voy a multiplicar por la fila S2. Cierro paréntesis aquí también cierro paréntesis y eso ahí tengo que sumarle qué cosa la fila como estoy anulando ¿qué estoy anulando? Este de aquí. Entonces le sumo esta fila. No le he sumado y le voy a sumar más esta fila. Igual. Perfecto. Lo voy a jalar y ahí está esos son los valores. ¿No es cierto? Entonces ¿qué valores tendría que tener? Cero 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 menos uno menos uno y cero. Perfecto. Ahora tengo que convertir en cero este de aquí. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por más un octavo. ¿Y cuánto es un octavo? Veamos. Uno dividido entre ocho en decimales es cero punto ciento veinticinco. Tengo que multiplicar por cero punto ciento veinticinco. Negativo o positivo? Aquí tiene que ser positivo. Cero punto ciento veinticinco positivo multiplicado por la fila S2 sumando la fila la fila Y3. Igual. Voy a jalar y tienen que darme esos resultados. Veamos. Aquí según esto veamos. Estamos por cero punto ciento veinticinco aquí y le estoy sumando la fila Y3. ¿No es cierto? Está perfecto. Y cero punto ciento veinticinco más la fila Y3. Cero punto ciento veinticinco por cuatro quintos más la fila Y3. Aquí hay un error. No puede salirme cero. cero punto ciento veinticinco hagamos el calculador a ver cero punto ciento veinticinco multiplicado por cuatro quintos igual y a eso tengo que sumarle el valor de cero. Eso está en mi en mi en mi en mi función pero me está sacando cero y tiene que salir un décimo. Tal vez el error sea que aquí lo estoy multiplicando esto aquí arriba entonces puedo poner esto este valor por cero punto ciento veinticinco nada borro todo había una ecuación sobrepuesta voy a borrar todo listo entonces aquí habíamos dicho que es igual esto voy a poner paréntesis cero punto ciento veinticinco multiplicado por la fila S2 y a eso le tendríamos que sumar la columna Y3 hay algún error no es cierto métalo a su calculadora el Excel está cometiendo algún error voy a calcular aquí espero que aquí sí funcione cero punto ciento veinticinco por cuatro quintos esto es imposible ah ya ya está en fracciones lo vamos a poner en general ahí está cero punto y eso lo vamos a alargar listo entonces cero punto ciento veinticinco por cuatro quintos y a eso tenemos que sumar este valor de aquí igual quiero que esté en general y ahora que esté en fracción no quiero poner un decim no es cierto en general listo y eso tengo que jalar hasta aquí menos este valor listo entonces estos valores deberían copiarse aquí un décimo es igual a cero punto uno sí cero uno menos un décimo menos cero punto uno cero menos un décimo perdón más un décimo que es más cero punto uno cero y tres ¿no es cierto? ¿por qué no me he querido votar en decimales? es la configuración de mi de mi Excel ¿no es cierto? entonces la iteración aquí está bien perfecto de esto quería que se den cuenta muchachos fíjense cuando termina esta iteración cuando terminan las iteraciones que tenemos con r1 y r2 terminan cuando llegamos a esto de aquí a que los dos son negativos de nuevo como al principio si llegamos a esa ecuación donde ambos son negativos como al principio entonces ahí termina las iteraciones que hacemos con las variables r1 y r2 ahí termina la primera fase esa es la primera fase ¿listo? y entonces decimos doble fase y empezamos la segunda fase ¿qué hacemos para empezar la segunda fase? simple y sencillamente agarramos todos los valores que estén que estén desde aquí todo esto vamos a copiar hasta antes de r1 y r2 todo lo que está con ese colorcito ¿listo? todo eso vamos a copiar ¿y qué más? más las soluciones entonces ¿a quiénes les estamos excluyendo? con rojito con rojito a quienes les estamos excluyendo a las dos rs ¿listo? esas dos ya no van a entrar en mi segunda fase entonces ¿qué anoto en la segunda fase? todo lo que está aquí bb y1 y2 y3 s1 y s2 y directamente las soluciones perfecto hasta ahí se entiende eso es la primera fase y es exactamente lo mismo en el método simplex lo mismo ¿listo? ¿qué es lo único que varía en el método dual? lo único que varía es la parte donde tú llevas del primal al dual ¿no es cierto? entonces si quieres hacer un método simplex con doble fase ¿qué tienes que hacer? tienes que decir que esta es tu variable primal por decirte algo esta es tu esta es tu función primal si tu función primal lo resuelves por este método entonces ese es el método de doble fase pero si lo llevas al dual y después recién resuelves por este método se llama el método dual ¿listo? entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que directamente hacer este procedimiento para que se llame doble fase nada más ¿cuál es la diferencia entonces entre el dual y el doble fase? la diferencia es que en el dual llevamos la primal a dual y en cambio en el método simplex directamente resolvemos con la primal ya no necesitamos el dual esa es la única diferencia después del método de doble fase es el mismo llegan a esta solución a esta de aquí con amarillo ¿y qué es lo que van a hacer? directamente van a sacar b y todos los otros valores excepto r1 y r2 perfecto aquí hay otro detallito y es el último detallito ¿qué tienes que hacer? la verificación de la función objetivo ¿cuál es tu función objetivo? y voy a copiar 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 perfecto ¿cuál es tu función objetivo? esta es tu función objetivo real con esta tienes que hacer tu verificación ¿listo? ¿qué tienes que tomar en cuenta? todas estas van a ser tus soluciones siempre tomas en cuenta a estas como soluciones ¿no es cierto? entonces tu función objetivo es 60 y sub 1 más 75 y sub 2 más 800 y sub 3 en tus soluciones ¿tienes y sub 1 o y sub 2? no por tanto y sub 1 y perdón el y voy a anotar de otra forma y y sub 2 son iguales a 0 ¿por qué? porque no están dentro de las soluciones ¿listo? ¿cuál es el único que tiene un valor? el valor de y sub 3 ¿qué es igual a cuánto? su solución ¿cuánto es su solución? 3 perfecto el valor de y sub 3 que es 3 entonces tu función objetivo va a ser igual a qué? a 3 multiplicado por 800 ¿listo? pero pero cuando tú tienes que empezar el método simplex cuando tienes que empezar ¿qué es lo que haces con la función objetivo? vamos a volver aquí cuando tengo que empezar el método simplex ¿qué es lo que tengo que hacer? igualo la función objetivo igual a 0 ¿no es cierto? entonces tengo que igualar este y inicial que va a ser igual a 2.400 tengo que igualar a 0 tengo que igualar a 0 ¿cómo voy a igualar a 0? fácil lo único que tengo que hacer es convertir este 800 en 0 ¿por qué lo voy a convertir este 800 en 0? porque este es el que me está dando problemas ¿dónde me está dando problemas? aquí me lo está convirtiendo lo que debería ser 0 en 2.400 entonces lo convertiré en 0 perfecto venimos aquí y lo convierto en 0 ¿no es cierto? ¿para qué? para que esta solución sea correcta ¿cómo voy a convertir entonces el 0 en 800? el 800 en 0 simplemente tengo que multiplicar a todo esto por 800 entonces ¿qué digo? que va a ser igual igual a 800 multiplicado por la fila Y3 de nuevo y sumando ¿qué cosa? esta fila de aquí igual y esto lo jalo perfecto entonces ¿qué me va a dar? el primero me va a dar un valor de 20 esto de aquí es lo que estoy copiando un valor de 20 después menos 75 después 0 menos 80 0 y al final me va a dar un valor de 2.400 ¿listo? entonces anoto ese valor de 2.400 ¿para qué lo he convertido el 800 en 0? para que esta ecuación sí se pueda cumplir ¿listo? se ha convertido en 0 y esta ecuación sí se podía cumplir perfecto entonces ya tenemos este resultado ya tenemos nuestra primera filita que es la misma que esta amarilla el resto copiamos tal y como está solamente es copiar lo mismo igualito no cambia nada ni entra ni sale nada igualito solamente hemos convertido esto en 0 ahí está se ha convertido en 0 nada más eso es lo único que tienen que hacer los otros valores no les interesa solamente que este sea 0 perfecto ya tienen esto de aquí y lo llevan a la resolución del método simplex normal y común como ustedes lo conocen vamos allá aquí esto es lo que estábamos haciendo al método normal y común como ustedes lo conocen perfecto ahí está nuestra tablita entonces para el método simplex normal ¿qué es lo que nos preguntamos primero? ¿quién es nuestra variable de entrada y quién es nuestra variable de salida? nuestra variable de entrada siempre es el más positivo ¿por qué? porque estamos hablando de minimización y nuestra variable de salida ya sabemos cómo calcula ¿cuál es el más positivo? definitivamente es 20 esta va a ser mi variable de entrada ¿quién va a ser mi variable de salida? 4 dividido entre 4 quintos 4 dividido entre 4 quintos me va a dar un valor de 5 y 3 dividido entre un décimo me va a dar un valor de 30 definitivamente 5 es menor entonces este es mi pivote ¿listo? entonces mi pivote está en la fila S2 vamos al Excel ahí está en la columna en la fila S2 ¿listo? bien ¿qué vamos a hacer entonces? tenemos que convertirlo en quant tenemos que convertirlo en 1 entonces tenemos que dividir entre 4 quintos voy a decir entonces que va a ser igual a esto dividido entre 4 quintos que en decimales sería 0,8 y ahí está hago eso y me va a dar todos los resultados debería ser entonces 1 menos 1 más 1 cuarto 0 menos 1 1 más 1 cuarto y 5 está perfecto listo entonces este es mi pivote lo voy a pintar de azul de nuevo ese es mi pivote lo tengo que multiplicar por un número tal que este 20 y este un décimo se vuelvan ceros ¿cierto? entonces tengo que multiplicar por el negativo el negativo de 20 ¿cuánto es? menos 20 por la fila S y a eso le tengo que sumar más y multiplicando el 20 este de aquí entonces igual ahí está me sale 0 hago eso y tengo que copiar toda esta fila ¿dónde? aquí 0 menos 50 0 menos 60 menos 25 y 2300 listo ¿qué más tiene que volverse 0? la fila de aquí abajo va a ser igual entonces ¿a qué? a multiplicar un décimo positivo negativo negativo menos 0.1 por este valor de aquí y a eso le tengo que sumar más este valor de aquí igual ahí está me da un valor de 0 pueden fijarse las fórmulas y ahí está 0 un octavo 1 0 menos un octavo aquí me está dando más un mal copio este es menos un octavo disculpas y 2 más un medio perdón no lo he corregido bien menos un octavo y 2 más un medio ahí está perfecto entonces ¿cuándo termina esta iteración? ¿cómo es minimizar? cuando todos son negativos o bien cuando estos tres de aquí se hacen cer ¿listo? entonces formas de terminar una iteración cuando estos tres valores que tienen mis variables y1 y2 y y3 se hacen ceros entonces termina la iteración otra forma de terminar la iteración cuando todos estos valores todos los valores de z excepto la solución son negativos ¿listo? la solución nunca entra a nada porque son constantes no son variables ¿listo? entonces cuando todos estos valores son negativos esa es la solución si estos tres valores son ceros sin importar si estos si esos tres son ceros sin importar si los de amarillo son positivos o son negativos esa va a ser la solución ¿listo? si todos son negativos sin importar si estos otros tres negros son o no ceros esa es la solución eso en minimización ahora ¿qué cambia cuando es maximización? cuando es maximización todos estos números tienen que ser positivos y esa es la solución o bien todos estos tienen que ser ceros ¿a qué me refiero con todos estos? todos los que están de negrito ¿no es cierto? y1 y2 y3 mi solución depende entonces ¿de qué? de mis variables y1 y2 y3 o de toda la columna z ¿se ha entendido? o tienen alguna pregunta ¿cuál es la solución entonces? z igual a 2300 s2 igual a 5 y y3 igual a 2 más 1 metro que sería 2.5 ¿listo? y eso lo pueden comprobar ¿cómo lo pueden comprobar? vienen aquí buscan su función objetivo ¿dónde está su función objetivo? y le emplazan aquí aquí está esa es su función objetivo y inicial 60 y1 más 75 y2 más 800 y3 ¿qué solución tienes? tienes una solución que dice y3 igual a 2.5 ahora multipliquen entonces 2.5 por 800 y les da un valor de 2000 2000 debería darles 2300 ahí hay un error ¿seguro que es 2.5 y3? si es 2.5 si es 2.5 miramos por 1 décimo 1 dividido entre 3 0.1 negativo más 1 décimo debería darles 2300 ¿qué es lo que está cambiando entonces? no lo sé 2.5 por 800 2000 esa es la solución no ah pero la función también va a cambiar listo muchachos entonces tendría que darles 2300 el resultado algo no está cuadrando en nuestra solución pero si se fijan la solución que ha sacado el auxiliar cubo y lo que hemos hecho en el Excel es exactamente lo mismo y sale exactamente lo mismo a no ser que al final haya cambiado 5 medios 800 por 5 medios ah claro que sí ya sé dónde dónde nos estamos equivocando aquí ¿qué hemos hecho? fíjense hemos dicho que mi variable entrante era ¿qué cosa? la variable y sub 1 y quien salía ese sub 2 entonces si ese sub 2 ha salido ¿qué significa? que este ya no se llama ese sub 2 se llama y sub 1 ahí estaba el error ¿no es cierto? no he cambiado el valor de y sub 1 por ese sub 2 se ha copiado ese sub 2 solamente ¿por qué estoy cambiando? precisamente porque aquí me dice entra y sub 1 sale ese sub 2 entonces aquí está ha entrado y sub 1 y ha salido ese sub 2 ¿listo? entonces multiplico de nuevo vamos a mi función objetivo ahora sí nos tendría que salir en nuestra función objetivo vamos a ver decimos 60 por 5 más 0 más 800 por 2.5 eso debería darles 2300 y esa es la solución pueden hacerlo y les va a salir eso exactamente 60 por 5 más 800 por 2.5 2300 y esa es la solución muchachos ¿alguna pregunta de cómo hemos sacado algo cómo hemos resuelto algo o por qué hemos hecho algo? ¿no? graficar a veces claro dime esa parte de donde lo volvió a 0 lo que es el 800 ¿por qué lo hizo? no la entendí esa parte me perdí un poco perfecto vamos allá es un análisis de consistencia muchachos ¿listo? tengo que hacer ¿qué cosa? que mi función objetivo sea 0 ¿no es cierto? porque aquí mi solución fíjense mi solución me dice z es igual a 60 y es sub 1 menos 75 y es sub 2 menos 800 y es sub 3 0 es sub 1 0 es sub 2 igual a 0 ¿listo? y cuando yo voy yo voy a mi a mi función objetivo y digo todo esto la suma de todo esto de toda mi función objetivo porque esta función objetivo yo le llamo z ¿no es cierto? la sumatoria de todo z me tendría que dar 0 ¿no es cierto? pero mi función objetivo está en función de y es sub 1 y es sub 2 y es sub 3 claro le añado las variables s sub 1 s sub 2 y s sub 3 pero con coeficientes ceros por eso no tendría que afectar y por eso en el análisis de consistencia no pongo s sub 1 s sub 2 s sub 3 todo esto tendría que darme un valor de 0 ¿cierto? no me da un valor de 0 ¿por qué? porque este 800 está haciendo que esto no se simplifique y sea 0 el resto es 0 esto es 0 y esto es 0 ¿por qué es 0? porque fíjense en mis soluciones no está ni y sub 2 ni y sub 1 por tanto esas dos son 0 ¿quién es la que me está afectando? y sub 3 ¿y a qué es igual y sub 3? a 800 por eso ese 800 lo tengo que volver 0 ¿ahora sí? sí, sí perfecto eso es solamente ¿listo? ¿alguna otra pregunta? ninguna otra ¿no? ¿alguna duda que hayan tenido respecto a no sé a a los ejercicios de simplex a los ejercicios de formulación me han estado me han estado escribiendo y he estado respondiendo a los que he podido sus dudas ¿no es cierto? ¿alguna duda que tengan? yo sé que muchos de ustedes conocen programitas que se los van a resolver y todo eso ¿no es cierto? pero los programitas no les van a decir por cuánto están multiplicando no se nos van a hacer las operaciones y ustedes tienen que hacer esas operaciones muchachos practiquen el ingeniero les va a pedir las operaciones hechas a mano ¿listo? dime podríamos repasar algo de formulación ¿qué ejercicio quieres que hagamos? no hay ningún problema de la práctica por lo menos la parte de formulación ya después de cada final todo eso nosotros lo podemos hacer a ver chicos yo sé que tienen mucho que hacer y tienen muchas prácticas ¿no es cierto? fíjense yo la práctica no la he sacado de mi cabeza no me he inventado no he cambiado datos nada yo quería ver cuánto en internet si buscas las nueve las nueve preguntas que les he dado las nueve están resueltas la del ingeniero no hay ningún problema les puedo ayudar con uno o dos ¿no es cierto? son dos de formulación la segunda nos puede ayudar o daros algunos datos también o guiarnos la segunda la segunda me dices ¿no? les voy a dejar de compartir mi pantalla un ratito pueden ver mis chats los muchachos el ingeniero un centro de reciclaje industrial utiliza dos chatarras de aluminio A y B para producir una aleación especial ¿qué produce? aleación especial ¿no es cierto? aleación especial eso se está produciendo y para esto utiliza dos productos los productos A y los productos B hasta ahí es lo que yo entiendo para producir una aleación especial la chatarra A contiene 6% de aluminio seguimos entonces este A contiene 6% aquí abajito 6% de aluminio AL 3% de silicio y 4% de carbón 3% de silicio y 4% de carbón ya me he olvidado como se abreviaba el carbón y vuelve listo carbón la chatarra B ahora hablamos de B que contiene 3% de aluminio 6% de silicio y 3% de carbón 3% de aluminio 6% de silicio y 3% de carbón esto en porcentaje porcentaje y porcentaje listo o sea cuando trabajen en formulación nunca trabajen en porcentajes llévenlo siempre a su forma decimal listo ¿cuál es su forma decimal? dividir entre 100 nada más los costos por tonelada de la chatarra A entonces la chatarra A tiene un costo ¿de cuánto? de 100 dólares por cada tonelada por tonelada y la chatarra B son de 80 dólares por tonelada 80 dólares por tonelada hasta ahí se entiende ¿qué más? las especificaciones de la aleación especial requieren 1 el contenido de aluminio debe ser mínimo minimizar esto dice esto no tiene nada que ver déjeme ver el libro hemos leído hasta aquí respectivamente las especificaciones de la aleación especial requieren que 1 el contenido de aluminio debe ser mínimo del 3% y máximo del 6% ahí está ¿listo? entonces ¿qué es lo que no tiene que aparecer aquí entonces? y vamos a borrar lo que no tiene que estar esto de aquí no tiene que estar ya o todo eso eso más listo ahí ya lo tenemos seguimos con el problema ¿qué más nos dice? como es listo ahora hasta aquí hemos leído las especificaciones de la aleación especial requieren 1 entonces 1 primera restricción ¿qué se requiere? el contenido de aluminio debe ser mínimo el contenido de aluminio debe ser mínimo o sea ¿puede ser más? sí entonces esto va a ser mayor o igual mínimo mínimo de 3% y máximo de 6% entonces mínimo de 3% dice del 3% y máximo o sea también tiene que ser menor que el 6% ¿qué quiere decir? no puede ser más del no puede ser perdón puede ser más del 3% pero tampoco puede ser más del 6% o sea A tiene que estar entre 3 y 6 tiene que ser mayor a 3 y tiene que ser menor a 6 a eso se refiere mínimo 3% no puede ser menos del 3% tiene que ser más y máximo 6% tampoco puede ser más del 6% tiene que ser menos o sea tiene que estar en el rango de 3 a 6 ¿listo? a eso se refiere con esto cuando te da una restricción de mínimo y máximo significa que tiene que estar A en algún rango ¿listo? ya están las dos primeras restricciones sencillo 2 sigamos entonces esto está bien 2 ¿qué más me dice en el 2? el contenido de silicio debe ser entre 3 y 5 entonces ¿qué te dice? que el silicio debe estar entre 3 y 5 esto está en porcentajes ¿qué puedes deducir de esto? si de esto he deducido esto de esto ¿qué puedo deducir? eso mismo ¿cierto? entonces ¿qué voy a decir? entre 3 y 5% que el silicio debe ser mayor o igual a 3% y el silicio también debe ser menor o igual a 5% ¿listo? tiene que ser necesariamente más de 3 y necesariamente menos de 5 eso quiere decir cuando te dice que tiene que estar entre 3 y 5% y finalmente la tercera restricción que la voy a poner aquí si no no vamos un poco más ordenados creo que soy demasiado desordenado ya me lo han dicho y la tercera restricción ¿qué me dice? ¿qué cosa? estoy entendiendo el problema no estoy haciendo ningún paso ahorita la tercera restricción ¿qué me dice? el contenido de carbón debe estar entre 3 y 7% entonces tiene que estar entre 3 y 7% el carbón tiene que ser mayor a 3 y menor a 7 menor o igual ¿no es cierto? entonces el carbón debe ser menor o igual que 3 y el carbón también debe ser mayor o igual que 7 ¿listo? ya tenemos la tercera restricción que nos está nombrando con 3 aquí dice determine la mezcla óptima de la chatarra que debe usarse para producir 10 toneladas de aleación perdón 1000 toneladas de aleación quiero producir entonces 1000 toneladas de una aleación ¿listo? ya tengo todos mis datos ahora sí con eso puedo empezar a decir paso 1 paso 2 paso 3 aquí sí ya no necesito nada de eso he entendido el problema paso 1 ¿qué me dice? que tengo que optimizar eso no he anotado aquí está deben usarse para determinar la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir 1000 toneladas de aleación entonces determinar la mezcla óptima de chatarras entonces tengo que maximizar la mezcla de chatarras chatarras ¿listo? paso número 2 el paso número 2 es todo esto que hemos hecho aquí muchachos todo esto las condiciones ¿listo? entonces este va a ser el paso número 2 no voy a copiar todo eso ¿no es cierto? paso número 2 lo que sí puedo hacer es copiar precisamente es vamos a ver lo vamos a copiar para que esté un poquito más ordenado así y lo podemos mover aquí perfecto hasta ahí lo tenemos se está colgando de nuevo mi máquina ahí está prefiero más bien llevar el paso 1 no allá voy a hacer mucho lío esto de aquí ahí está paso 1 entonces maximizar la mezcla de chatarras paso 2 todas estas condiciones con el grito condiciones ¿listo? entonces paso número 3 voy a partir esto paso número 3 tengo que determinar variables variables ¿qué es lo que estoy analizando? me está diciendo que existe una aleación especial ¿no es cierto? pero esa aleación especial está compuesto por dos por dos elementos dos tipos tipos de chatarras las chatarras tipo A y las chatarras tipo B entonces ¿a quiénes les estoy analizando en realidad? fíjense ¿de quiénes estamos hablando más? chatarras A chatarras B chatarras A chatarras B chatarras A chatarras B chatarras A y B ¿no es cierto? entonces estamos hablando de A que va a ser igual a X y B que va a ser igual a Y además ¿qué me está pidiendo maximizar? la mezcla de chatarras ¿quién está en análisis entonces? definitivamente las chatarras entonces pasamos a el paso número cuatro ¿qué me dice? optimizar la mezcla de chatarras ¿qué tengo que optimizar? X más Y determine vamos a ver ¿qué dice? determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producirse mil toneladas de aleación ¿no es cierto? entonces la mezcla óptima de chatarras X más Y tiene que ser óptima o sea tiene que maximizarse y le voy a dar un valor igual a Z número 5 las restricciones ¿cuáles son mis restricciones? vamos a ver todas estas son restricciones claro que son restricciones vamos a copiar entonces todo esto son restricciones esas son restricciones entonces copiamos y aquí podemos pegar listo ahí está esas son las restricciones que hemos hallado ¿de dónde? de aquí el contenido de aluminio debe ser de tanto 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 todo eso ¿no es cierto? nuestras restricciones pero hay otras restricciones leamos de nuevo el problema dice un centro de reciclaje industrial utiliza dos chatarras de aluminio A y B para producir una lesión especial la chatarra contiene 6% de aluminio 3% de silicio y 4% de carbón ¿listo? entonces te da un contenido de aluminio carbón y silicio sigamos la chatarra B contiene 3% de aluminio 6% de silicio y 3% de carbón los costos por tonelada de chatarras A y B son de 100 y 80 respectivamente las especificaciones de la aleación que se requiere que 1 el contenido de aluminio debe ser mínimo de toda esta aleación debe tener mínimo 3% ojo aquí está dice las condiciones las especificaciones de la aleación especial requieren que 1 el contenido de aluminio debe ser mínimo de 3% y máximo de 6% 2 el contenido de silicio debe estar entre 3 y 5% y 3 el contenido de carbón debe estar entre 3 y 7% determine la mezcla óptima las restricciones las voy a pasar aquí muchachos necesitamos leer el ejercicio un poquito más ahí está perfecto lo primero nos dice que la chatarra A contiene 6% de aluminio 3% de silicio y 4% de carbón listo entonces las chatarras de aluminio contiene 6% de aluminio 3% de silicio 4% de carbón las chatarras B tantos los precios de las chatarras A y B 1 el contenido de aluminio debe ser mínimo del 3% y máximo del 6% perfecto el contenido de aluminio debe ser mínimo del 3% y máximo del 6% bien entonces tienes tu costal este costal está fabricado de A y B ¿no es cierto? perfecto ya tenemos nuestro costal y está fabricado de A y B A tiene estos requerimientos requiere un porcentaje de aluminio un porcentaje de carbón y un porcentaje de silicio lo mismo que B pero nos dice que las especificaciones y estas son las restricciones de agresión especial requieren 1 el contenido de aluminio debe ser mínimo del 3% y máximo de 6% esa es una restricción y tenemos que ver cómo anotarla aquí hemos anotado una restricción del aluminio para el aluminio el aluminio debe ser menor el aluminio debe ser mayor y así sucesivamente ¿no es cierto? pero necesitamos expresarlos en función de X y Y ¿cómo vamos a expresarlo en función de X y Y? determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir mil toneladas de aliación quiere producir mil toneladas de aliación entonces el total de la aleación va a ser ¿qué cosa? A más B entonces X más Y debe ser igual al total de la aleación ¿cuánto de aleación quiero producir? mil toneladas dice ¿no es cierto? primero es X más Y debe ser mil toneladas ¿por qué he puesto igual? porque precisamente te dice determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir mil toneladas de aliación o sea quiere producir mil toneladas de esa mezcla especial ¿no es cierto? de una aleación especial ¿cuánto quiere producir? mil toneladas entonces ¿qué es lo que requiero para producir esas mil toneladas? requiero X y requiero Y ¿listo? primera restricción restricción con igual ya después además me dice que el contenido de aluminio debe ser mínimo de 3% y máximo del 6% entonces como A contiene 6% de aluminio y B ¿dónde está B? A contiene 6% de aluminio y B contiene 3% de aluminio ¿el aluminio total cuánto va a ser? la cantidad de aluminio que tiene A más la cantidad de aluminio que tiene B entonces va a ser 0,6 X X es A ¿no es cierto? fijémonos X es A X es A exacto entonces A vamos allá A dice que contiene 6% de aluminio entonces 0,6 por X que es A más B que contiene 3% de aluminio 0,3 es Y ¿listo? entonces me dice que eso debe ser menor o igual a qué mínimo debe ser 3% máximo debe ser 6% entonces tiene que ser menor que 6% y debe ser mayor que 0,3% y esto es 0,6% ¿no es cierto? eso es lo complicado en formulación tienen que identificar este tipo de problemas tenemos tiempo todavía y lo mismo para todos los demás ¿no es cierto? después ¿qué nos dice? 2 el contenido de silicio debe ser entre 3 y 5 seguimos entonces 6% ¿cómo? es con un 0 más 0,03. Exacto, exacto. Eso me estaba dando cuenta. Voy a copiar entonces. 0,03 menor o igual que 0,06x1 más 0,03y. Y esto debe ser menor o igual a 0,03. ¿No es cierto? Aunque no tiene mucho sentido. ¿Listo? ¿Cómo? Menor que 6. 1,06. Sí tienes razones al revés, ¿no? Menor que 6 y mayor que 3. Aquí va a ser 6 y aquí va a ser 3. Sí. Aquí es 6 y 3. Sí, perfecto. Así está bien. Listo. Después el segundo nos dice que, mi segunda descripción, el contenido de silicio debe estar entre 3 y 5. Entonces, el contenido de silicio debe estar entre 0,03 y 0,05. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que saber entonces? Esto de aquí. ¿Cuánto de silicio hay en A y cuánto de silicio hay en B? Entonces, ¿cuánto de silicio hay en A? Veamos. En A contiene 6 de aluminio y 3 de silicio. 3% de silicio. Vamos a anotar entonces. A contiene 3% de silicio. 0,03x1 más... Aquí va a ser Y. Y aquí menor o igual. Perfecto. ¿Y B cuánto contiene de silicio? Tenemos que fijarnos eso también. Bien. B contiene 3 de aluminio y 6% de silicio. 6% de silicio se puede anotar como 0,06. 6. Y. Y eso menor o igual que 0,05. Listo. Entonces, de aquí ustedes pueden decir, esta es una restricción y esta es otra restricción. Yo lo estoy anotando en 1. ¿Por qué? Porque no quiero anotar 2. Es difícil anotar en la pizarra. Al menos para mí. Y la tercera restricción que te dice que el contenido del carbón debe estar entre 3 y 7. Entonces, 0,03. Este símbolo. Y aquí debe estar 0,07. Perfecto. Vamos allá. A contiene entonces ¿cuánto de carbón? 4% de carbón. Y B. ¿Cuánto contiene de carbón? 3% de carbón. 4% y 3%. Se anota eso. 0,04. X más 0,03. Y. Listo. Ahí tenemos nuestras tres restricciones. Esas van a ser nuestras restricciones reales. Pero leamos de nuevo el ejercicio. Lean como 20 veces si es necesario. Y subrayense así para darse cuenta. ¿Listo? Leamos de nuevo el ejercicio. Un centro de reciclaje industrial utiliza dos chatarras de aluminio A y B para producir una adhesión especial. La chatarra A contiene 6 de aluminio, 3 de silicio, 4 de carbón. La chatarra B contiene 3 tantos tantos tantos. Los costos por tonelada de la chatarra A y B son de 100. Costos no me pide para nada, no me interesan los costos. Respectivamente. Las especificaciones de la adhesión especial requieren 1. El contenido de aluminio debe ser mínimo de 3 y máximo de 6. 2. El contenido de silicio de 3 y de 5. Y 3. El contenido de carbón debe ser entre 3 y 7. Determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir 100 toneladas de adhesión. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué cosa? El costo por tonelada de chatarras A y B de 100 dólares y de 80 dólares es en vano, es para hacernos perder el tiempo. Listo. No te sirve para nada. Y ya está. Esas son sus restricciones, chicos. Esas son sus restricciones. ¿Cuántas restricciones? Si en cada una hay dos restricciones, con rojito le vamos a poner. Aquí hay dos, aquí hay dos y aquí hay dos. ¿Cuántas restricciones tienen? Seis restricciones tienen. ¿No es cierto? Más esta de aquí, esta de aquí, va a ser la séptima restricción. ¿Cómo hallamos lo que es la función objetivo en este caso? ¿Cómo hallas la función objetivo? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Esa es la función objetivo, lo que te pide. Fíjate. Dice, determine la mezcla óptima de las chatarras. Que deben usarse para producir mil toneladas de aleación. ¿No es cierto? ¿Qué chatarras tenemos? Las chatarras A y B. La sumatoria de estas chatarras me va a dar una cantidad, ¿de qué cosa? De aleaciones, para producir este tipo de aleaciones. ¿Listo? ¿Cuántas unidades tengo que producir? Entonces tiene que ser igual a mil. Estrictamente igual. ¿Por qué? Porque me dice que deben usarse para producir mil toneladas. No me dice al menos. No me dice máximo. No me dice mínimo. Me dice para producir mil toneladas. Es un dato fijo. Por eso utilizamos el igual. ¿Se entiende? Y de ahí sacas tu función objetivo. ¿Cuál es tu función objetivo? Hallar A más B. Tienes que hallar A más B. Tienes que optimizar A más B. Optimizar es maximizar. Cuando te diga, cuando te hable de optimizar, cuando te hable de beneficio máximo, cuando te hable de cosas que están en ascenso, de palabras que parecen que están en ascenso, significa que tienes que maximizar. Ahora, cuando te está hablando de alquiler y que quieres ahorrar, eso es minimizar, entonces vas a poner minimizar. ¿Listo? Aquí te está pidiendo optimizar. ¿Ya es cierto? ¿Qué te está pidiendo maximizar? ¿Listo? Optimizar, maximizar, lo mismo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí están todas las respuestas. ¿Algo más que quieran preguntar, muchachos? El ejercicio no estaba complicado, solamente había que leer una y otra vez el enunciado. ¿Por qué había que leer tanto? Porque tiene esas dos condiciones de precios que no te servían para nada, pero estaban ahí. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿algo más chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Ojo, cuidado que al momento de presentarle al inge, le estén presentando así. Y digan en el au si nos ha enseñado a hacer así. No, no, no. Esto está mal. Yo lo he escrito así, solamente para ahorrar tiempo. ¿Listo? ¿Cómo debería describirlo ustedes? Voy a escribir solamente esta de aquí, la primera. Era 0,03 menor o igual a 0.03x más 0.03y. Y aparte 0.06, que debe ser mayor o igual a 0.03x más 0.03y. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero de cada uno. En realidad van a tener 6 restricciones aquí, más una que es esta, 7. Esta de aquí no vale, está mal. ¿No es cierto? Listo. ¿Algo más chicos? ¿Se ha entendido? Es solamente análisis, ¿no es cierto? Es leer el problema una y otra vez. A veces nos perdemos, pero hay que seguir leyendo y nos damos cuenta de nuevas cosas. Son las letras exactas, son las letras las variables. Bueno muchachos, hasta ahí entonces con ustedes. Nos vemos el día de mañana a las... Aquí ahora tenemos 9.45. ¿Listo? Que pasen buena noche y hasta luego. Gracias.